Mira, viene para Carneiro, el cierre fue de Salaberry y Clark, atrás, la pone para Salvador Hichazo. Nuestra pelota larga, devuelve Pereira, le queda el Chori, insiste descargando atrás, llega Clark, el número 37 que lo termina al trabando y la pierde, roba Medina, Medina que le pone una pelota de gol, se ensayó la Carneiro, pica Canelo, viene Rivero, lo tiene Rivero, tira, gol, lazo, gol, lazo de Liverpool, se los cantó Marcelo Leukovic antes, este es un equipo rápido, es un equipo dinámico, es un equipo que no te deja respirar y que los laterales los hace rápido y ahí está la respuesta a lo que decía nuestro comentarista, el toque de Carneiro para el chino Rivero, Liverpool 1, River 0, así juega Liverpool, rápido y te mata. Es así, y es así, y con Carneiro de centro delantero es una tentación jugar, porque el zaguero no sabe, lo salís a presionar, le das un poquito de distancia, tiene zancada larga, pone una pelota con la parte externa del pie zurdo, perfecta para la definición de Rivero, que además define al revés, cara interna del pie zurdo para buscarle, buena dirección y poner la pelota pegada al palo, rapidísimo hace todo Liverpool, en 6 minutos está 1 a 0 arriba y ya se pone barba en el partido. Décimo séptimo gol de Liverpool en el torneo, apertura.